Un día como hoy muere Niccolo Paganini en 1840, violinista, guitarrista y compositor. Que tenía unas manotas y por eso difícilmente se pueden interpretar sus obras, porque sólo él podía alcanzar esas notas y es un autor muy, 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 como podría ser, vívido, vívido. A mí no me gusta, pero muy vívido, una música muy alegre, una música vital, repetitiva, pero él era el mejor intérprete de sus obras. Pero más que alegre era infernal. Según muchos de sus seguidores mismos decían, es que es el diablo el que está tocando ahí, no él. Y otro músico de así de manotas increíblemente extensas fue el pianista Eddie Duchin. También tenía fama de alcanzar mucho más acordes que cualquier persona. El mejor intérprete del diablo era Locatelli. Esas obras siniestras, esas obras del diablo. Pues sí, yo te digo alegre porque era muy vivo, muy vivo. Hacía, no era reposado, no era una música tranquila, no era exaltado. Se filma su vida. Yo recuerdo haber visto cómo reprodujeron ahí, en donde únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín, porque se rompían, según la historia, durante su actuación, pero tocaba a dos o tres voces de forma que parecían varios violines. Decían que era tan habilidoso que podía seguir tocando aunque se le rompieran las cuerdas, que tenía pacto con el diablo. Pero una característica de sus interpretaciones es que son muy complejas, muy rápidas, y ese era el toque personal que él le daba, que era difícil de ejecutar y que además era muy aparatoso para el público que lo seguía, que es una de las cosas que también se utilizaba en esa época para atraer a más público. Las ejecuciones tendrían que ser así como que espectaculares, visualmente, aparte de lo auditivo. Pero cuando oímos a tantos clásicos, nos damos cuenta de que repite. Toma una, toma un tema y no es muy creativo. Pero en fin, ese es Paganini. Este Rachmaninoff hizo adaptaciones orquestales a algunos de sus conciertos de violines. ¿Fue entonces cuando aparece la fama de los violines, según su hechura? Bueno, sí, sí por los famosos tradivarios. Que todavía no se pueden reproducir y que no se explican. ¿Por qué sería? ¿Qué clase de madera? ¿Cómo estaba seco? ¿Cómo la secaban? Bueno, pues todavía no se sabe. No solo el extradivarius, el guarnerius también. Parece que usaban un jugo de una mora para reblandecer las tiras de madera que era la que enamora que solo se da en el centro de Europa. Entonces, esa es la receta secreta del extradivarius. Pero no solo se hacía violines, sino también violas y chelos. Que yo sepa, no hizo contrabajos. ¿Todavía sobreviven y alcanzan un valor inestimable? No, no. En México hay tres, según esto. Uno de ellos fue el que llevaba en su cajuela este gran concertista. Novelo. Novelo. Que muere en un accidente y que después la policía desaparece el violín. Hermilo. Hermilo. Y que llega a su casa y dice, perdí mi violín. Bueno, pues, gran perdida. Pero este es extradivarius. Bueno, pues acá hay un parachos. Se armó un escándalo. Y luego resulta que llegó anónimamente a las autoridades de Bellas Artes. Le querían dar un parachos. Inceptable. ¿Qué es esa llama? La llamada. Ah. Y por primera vez otra fecha memorable. Funciona la guillotina en París en 1792. Bueno, la guillotina fue adoptada porque anteriormente no existían consideraciones humanitarias antes de este instrumento. Como en toda Europa, los métodos de ejecución implicaban una alta dosis de tortura y agonía para el reo. Las ejecuciones eran también un espectáculo público muy aceptado que había que hacer durar para gusto de los espectadores y da también castigo para los traidores. Y ese doctor guillotina dijo que con esto sufre menos el reo. Y qué hermoso poner una canasta del otro lado donde cayera la cabeza. Y había un científico, no sé si Lavoisier, que desde luego fue guillotinado, pero otro científico y quedó con un amigo de él. Mira, me van a guillotinar, pero yo te voy a dar una señal cuando muestre mi cabeza de si todavía sigo consciente. Después, cuánto tiempo de un consciente después de tener cortada la cabeza. Y parece que sí logró enviarle la señal que era cerrar un ojo. Un guiño, no picaresco, porque no estaba en situación de picardía. No estaba en deleite, como decía Boutemoc. No, y sí era un batidero aquello, porque todos se desangraban totalmente. Entonces el cabalzo quedaba con capas de sangre coagulada y era una peste infernal en la plaza, no sé si la de la Concordia. Iban cambiando porque los vecinos se quedaban, protestaban. Robespierre decía, ejecútenlo, 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 hasta que le llegó a él. La etapa del terror, en todo momento. Nos queda abolida la pena de muerte.